Miren aquí nos encontramos en la casa donde mi hermana y no pensaba grabar ahora pero a último minuto quise compartir, bueno queremos compartir con ustedes una tamaleada que mi hermana está haciendo aquí en la casa, esta nosotros en El Salvador le llamamos camas, compramos la hoja de guineo o de banana o de huerta y se cortan y se doran o sea se cocen y abajo mi hermana le puso un aluminio para empezar a envolver los tamales, les voy a mostrar como hacemos los tamales salvadoreños, este es el estilo de nosotros porque todos lo hacen diferente, nosotros lo hacemos así, miren, este la masa de harina de maíz maseca, este le llamamos recaudo o recaudo, ahí está miren y no les vamos a decir paso a paso porque este video de como hacer los tamales yo ya lo hice paso a paso, ahí está el recaudo y aquí mi hermana ya está llenando la ollita aquí yo sé que muchos van a criticar porque en el video que les tengo de la receta de los tamales salvadoreños hubieron muchas críticas que dicen que porque le ponemos la carne cruda pues miren, es la forma como mi mamá nos enseñó y fue la forma como mi mamá aprendió con mi abuela muchos lo hacen de carne cocida, cocen el pollo primero, los sancochan y este mi hermana ahí está envolviendo uno, vamos a esperar a que llene otro para enseñarles y es por eso la razón que nosotros lo hacemos de carne cruda y por eso mismo es que se dejan los tamales a fuego bastante largo porque la carne está cruda ahorita aquí voy a hacer un picado de repollo para lo acompañamos con los tamales y también cafecito que no puede faltar con los tamalitos esos tamales van a estar buenos para las listas para la cena, perdón te lo vamos a enseñar, miren, mi hermana va a llenar uno ahorita ahí está, es la forma como llenamos los tamales también le está poniendo de abajo está el aluminio, encima la hoja le ponen un poco de masa, la carne y el recaudo le digo yo de que ella los envuelve bien bonitos, yo la verdad a mi me quedan como aguados y así tienen, se le ven bien bonitos, mira siempre se lo sale, ahí está le vamos a poner esto al fuego, para que esté listo cuando es nada lo vas a tapar y le vas a poner que le dan el papel le vamos a mostrar como han quedado los tamales como los comemos nosotros, como los disfrutamos me cansé miren, los tamales salieron, cuantos salieron, cuarenta y tres tamales mira, está mi hermana pelando, ¿de quién es amigo? el tucho el mío este es el que voy a ordenar, del espejo del espejo va poneme los dos este, y aquí está, mira este yo lo hice hola, 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 muy buenos días buenos días, ¿cómo amanecieron? ay, disculpen que ya no les pude grabar la continuación del día de ayer de los tamales como le quedaron los tamales a mi hermana pero lo que pasó que se nos presentó algo de imprevisto en la casa de mi hermana ya no pude grabar pero les voy a compartir a mostrarles los tamales en el día de ahora a desayunar tamalitos miren, aquí le quedan los tamales a mi hermana miren qué delicia y estos son los tamales miren, qué ricos voy a desayunar yo aquí estoy haciendo un café y abro despacio porque mis hijas están durmiendo todavía ay voy a hacer el café cafecito, cafecito para el desayuno bueno, miren así es como yo voy a desayunar en el día de ahora que es un día sábado 19 creo, si no me equivoco miren, esto es una delicia tamales salvadoreños de gallina de hecho fue mi hermana y yo le iré un poquito también así es que hasta aquí vamos a ver este video y pido mis disculpas que ya no les pude grabar porque como les digo se nos presentaron unas cositas ahí así es que cuídense gracias a mí a mi amigo por siempre a apoyarme a ver mis videos en mis comentarios en mis comentarios bendiciones cuídense y nos vemos hasta en el próximo video hasta la próxima chau 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 chau